Hola querido Z, soy Frank Bienvenidos a Leyendo Z El día de hoy vamos con la segunda parte de El Clash Vamos a empezar Vamos a empezar con Goku Strength Por lo tanto, Agility Super Vamos con estos dos líderes Porque me encantan, este wey Este wey que ya lo tengo Rainbow, porque no Y este wey porque lo amo Así de fácil, no Ya salió Rainbow, pues hay que usarlo Ya me sobra uno No me sale nada nuevo Perdón en ese sonido del celular Counter attacks Ay, pero es que tenemos los dos Super Saiyan 4 No, pues no, vamos a hacer así Y le damos a este wey acá Le damos a este wey aquí Y esperemos matarlo En putiza Eh, por qué no Este, recuerden que Goku Luego se avienta un super ataque acá Super Mega Mamalón Sasa, 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 saso Entonces no todo el mundo lo puede sobrevivir A menos que sí Ya lo he sobrevivido yo un par de veces Que de pronto me Le pegue a ciertos personajes específicos Pero de preferencia Pues que no, que no les peguen, ¿no? De preferencia que no les peguen a esos personajes Porque Es horrible Es muy horrible Muy horriblísimo Bueno, esquiva y counter, papá De hecho Gohan podría sobrevivir a uno de esos ataques Si no mal recuerdo Ya me pasó una vez Y sí sobrevive Sí sobrevive el muchacho Este Y bueno muchachos Pues bueno Segunda parte de esto Ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Complicado o no complicado? ¿Difícil, no? Divertido Padriuris Se divierten haciendo estos stages Este Y ya, no sé En estos momentos estoy sentado al borde de mi silla Porque una de mis gatitas Sharla Anda así A punto de O sea, agarró y se sentó ¿No? Así dijo Esta es mi silla Me voy a sentar aquí Se sentó en toda la parte Posterior de la silla A lo cual yo Ay, pinche Goku no hizo nada Y ahora me estoy enterrando las patas Bueno, las uñas de las patas traseras Horrible Ok, si se va a echar el super ataque en este round O sea, podría ser Podría ser Que el Gogeta lo esquive Pero Tenemos una bronca de Energías Entonces vamos a The Hearts Que ellos Lo maten Antes de que haga el super ataque Y si no, pues bueno Que esquiven Y hagan el counter Eso estaría increíble Vamos a ver si se logra Queda uno Entonces le va a atacar ¡Ay! ¡No esquivó! ¡Holy shit! Ah, 202 Ok, no estuvo tan criminal 202 202 mil ¿De daño? ¡Eh! No estuvo tan mal Me bajó la mitad de la vida No hay tanto problema No hay Pero Ay, esquiva ese No, es chingón Así bien, bien, bien Y creo que este Gogeta Termina el stage Por nosotros Entonces estuvo cool Ah, no No lo terminó Dijo ¿Sabes qué? No me interesa Vamos a dejar entonces Que Veggie te lo haga Y si no Pues Gohan Y si no No, pues Veggie te lo hacía Uno de ellos lo tiene que acabar Solo que ahora ya no son 3 turnos Ahora ya son 2 nomás Está bien Ahí está Ahí viene ya Final de este turno Ahí está Ahí está Se acabó Se murió Ahora Veggie te Veggie te Hace puro super ataque Ah, lo cual es un fastidio Entonces siendo la GVT Nos llevamos puro tech Y es un super fastidio Porque estos 2 inútiles Tienen pésima defensa Entonces vamos a tener que llevarnos Otros decks Más mejores ¿No? Eh, si no mal recuerdo No, este es de Potara Fuck Bueno, a ver Creo, creo No sé A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y esquiva cada vez Es que qué Chance of evading enemies attack Principal attack Plus 8% per universe 6 Or pepicals category Alive on the team En attack Do you know when there is Universe survival saga Or pure Saiyans category enemy Ah, huevo O sea, ella se va a esquivar Sí o sí Perfecto Entonces no nos podemos llevar A estos 2 de líderes Simblin bonds Y Goku's family Noop ¿Qué me da este? Fusion C Tech 50% Oh, fuck Super Saiyans 2 category Resurrected Warriors Holy shit Bueno, nos podemos llevar A este Ah, no Nos llevamos a este Wey Y nos llevamos A este Wey, ¿no? Hybrid Saiyans O Saviors No Movie Heroes Tech A 30% No aplica Bueno Este Este, este, este Y este Que ya está Rainbow Y Este que nos cambia Orbs Vamos a cambiar Los 2 Super Saiyans 4 Están bien Vamos a cambiar A este A ver cómo nos va No prometo Ah, sí Sí debemos de matarlo Obvio Uno y uno Y dejamos de él El que pasa Donde está el otro Super Saiyans 4 Sí, abuelo Va Muévala Bueno Me mandan un mensaje Ahí viene el Super Ataque Que les digo Esquiva a ella Ella muy bien Crítico Uf Criticazo Y adicional Viene el otro Brother Pero bueno Entonces Muchachos Mientras pasamos esto Les comentaba Que Viene otro Super Ataque No mames Aguanta Brother Qué pedo Qué pasó ahí Ah, es que todavía No se transforma Ni lleva Bueno Uf Ahí Ahí estamos Este va bien ahí Vamos a dejar El Super Saiyans 4 Acá Y No Curamos tantito Aquí Y Esa madre Esquiva 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 Esquivazo Viene el Ataque Del Dulce Más Poderoso Del Universo Pro 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 Esquiva 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 Viene ahí Se esquivó Los dos Perfecto Perfecto Bien ahí Él Viene Bellito Para Para Bolas Este Bellito Es nuevo Para mí Nunca lo había O sea No lo tenía Me salió hace poco De hecho Hace Qué me salió Me salió En el No me encanta La idea De esa Rotación Vamos a hacer Que nos cubrimos Un poco Y ellos Tienen pésimos Links Qué pedo Pésimos Links Por este lado Sobre todo Cuando necesitamos Que Pues que Esquiven Y defiendan Pero bueno Viene él Esquiva Qué pasó Tú Qué pasó Bueno muchachos De los últimos En el último Stage En el último Nivel Del Ay Qué perra Cuál Dirían Ustedes Que es El Stage Que más Odian Cuál Se les hace El más Complicado Cuál Sería Como De los De los Cinco Stages Que hay al Final En el último Nivel Cuál Dirían Ustedes Que es Como El peor Para ustedes Dicen No No Por qué Por qué Por qué Por qué Déjenlo Aquí En los Comentarios Bueno Acá Abajo Aquí No Acá Abajo Eso Esquiva Goku Viene Counter Ajajá Te tengo Atrapada Mi gatito Ya está Como De Me Quiero Ir Y Ya Nada más Se cambió De posición Ahora Está Adelante Y El cable Le quito El cable Pero resulta Que le Pasé El cable Por toda La cara Ups Bien Ahí El dulce Bien Ahí Ya Viene La transformación De Vegito Ay Qué Padre Es De Tener Este Vegito Pero La verdad Es Que la Unidad Que quiero Así Que no Más No Me Ha Salido Es El El Goku Vegeta Super Saiyan Super Saiyan Si Si Yo Lo Quiero Y No Más No Lo Tengo Ahí No Tenemos Bronca Porque Ella Va Esquivar Podemos Dejar Todas Estas Para El Próximo Personaje Yo Espero Que Lo Maten Aquí Pero Bueno Y Así Así Es Correcto Ya Casi Terminamos Con Vegeta Fraus Ok Si Vamos A Necesitar Un Último Para Que Esquiva La Señorita Carifra Viene Nuevo Esquiva Nuevamente Esquiva Carifra Y Que Vamos A Dejar Que Termine Esto Ah Pues Trunks Vamos A Transformarle Que Trunks Acabe Con Esto La Genki Dama Que Nunca Entendí De Donde La Prendió Pero Bueno Y Jamás Entendí Por Que Se Le Puso En Una Espada Pero Bueno Esa Genki Dama Que Tanto Conflicto Me Ha Causado En Dragon Ball Super Y Vamos Dejar Que Se Curen Un Poco Ahí Viene Trunks Es Espadaso Mortal Listo Se Acabó Su Espada Rota De Mal Cuidado Esa De hecho Esa Esa Espada Dragon Ball Z Espada Dragon Ball Z Tenía Bolitas En En El Mango Ok Vamos Con Cooler Es Físico Vamos Con Strength Vamos Con Estos Dos Super Sergin Cuatro Con El Gogeta Con Brillito Con Este Wey Y Con Este Wey Y Este Wey No Si No Si Vamos Con Este Wey Faltan Tres Talles Más Esperemos Este Poder Lograrlo Un Poquito Más Rápido Tarara 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 Pum Pum Y Pum Y Aguanta Bien Gogeta Gogeta Aguanta Bien Es Correcto Y Bueno Muchachos Entonces Este Pues Que gusto Estar Aquí De Nuevo Con Todos Ustedes Verdad Que gusto Estar Aquí En Otro Video Más Platicando Todo Muy A gusto Todo Muy Bien Divirtiéndonos Pasando La Bomba Haciendo El Clash A ver Díganme Díganme En los comentarios Les gusta o no les gusta El Clash Honestamente Así de O sea Lo paso por las piedras Y las recompensas O neta Es como de Ay Amo El Clash Es de mis Cosas Favoritas Del juego Díganme En los comentarios Porfis Por cierto Muchachos O sea Con respecto A los comentarios Muy importante Es correcto Eso Va a esquivar Va a esquivar Cubas Y viene El mejor Counter Del mundo Bolas Patada En la jeta Este Con respecto A los comentarios Chicos Hay veces Que no Contesto Como tal O sea Contesta El comentario Pero siempre Intento dejarle Su manita arriba A veces Me tardo Unos días Pero Todos los comentarios Son muy agradecidos Son muy Muy bien recibidos Y son muy divertidos Para mi leerlos De verdad Aunque digan primero Hace mucho tiempo Que no me tocaba Alguien que ponía Primero No se se acuerdan Cuando estaba con Alejandro Que le decía Wey ¿Por qué ponen primero? Porque escribió El primer mensaje O sea Sí wey Pero pues Primero O sea Primero Ok Ok ¿No? Pero Después de tanto tiempo Eso es Los primeros Son muy bien recibidos Muy divertidos De recibir De hecho Tal vez hubiera metido Tal vez hubiera cambiado A ese A ese vegeta de posición Pero bueno Los otros weyes También aguantan Ya sé Híjole Espero que Espero que Que bellito aguante Ok Vamos bien Ah Ya lo matamos Ah Chido 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 Va 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 Corte Bueno Bueno Vamos con El señor Hildegard Que es Intel Entonces vamos con físico Ese wey esquiva Se la pasa esquivando todo Entonces es de hueva Pero bueno Ventaja aquí Tenemos counters A ver si tenemos ¿Qué es Pierce Aeas? Ah Nice Ah bueno Este wey no va a entrar En Pierce Aeas Ah de pedo Los otros sí Nooo Quería llevarme Este bellito De aquí en Quito A ver Entonces vamos a cambiar De líder Vamos a poner Ese wey No Pues que bellito Transformable A ver A ver A ver A ver como jala así No lo he intentado así Pero vamos a ver como jala El otro es de 90 Y este wey Ok Vamos así Eso ya estaba mejor Para el otro wey Si Definitivamente Ah y que No que Que fra bien Hasta después Ah que raro Ah también esquiva Los counters Esquiva el ataque Esquiva el counter Esquiva todo este wey Bueno ese no lo esquivó Bien ahí Ese si lo esquivó Maldita sea Ese no lo esquivó Bien ahí No lo esquives perra Eso Bien No esquivó Normalmente me pasaba Que siempre andaba Esquiva y esquiva Y esquiva Y esquiva Y esquiva Y era como muy molesto Era como Ah ya wey Ya por favor Ouch Ok 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 Tenemos esta opción Aquí Tenemos esta opción Acá Y Ella no va a ser Super ataque Y ella pues no A menos que tenga Otro ataque Esquiva Esquiva vegeta Maldita sea No esquiva Bellito Bien ahí Y se terminó No se terminó Ay Casi se termina Vas ya Eso Con counter Vámonos Ahora sí La final Con el señor Frieza Gordon Frieza Y Y Y Entonces Y Tec Entonces Vamos a intentar Primero Con Los malos Y luego con Los buenos Si es que algo Pasa La ventaja Aquí Es que ya Tenemos Que son Como Cuatro Si me traje Yanema ¿Verdad? Si 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 Ahí está Yanema Ah Es que aparte Este wey Te quita El El super Ataque Bueno Me da lo mismo Más de Peñetas Ok 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 Ajá Ahí está Acá Ok Algo así Bien Ahí Sel Ok Golpe Si no Le pasa Tanto Super Ataque Y Ok Eso no es Lo mejor Que se De cerca De 100 No Pero bueno 88 Está bien Uy No Memes Le bajé Un chingo De vida Que pedo Corriendo Le voy a ganar Ahorita No Si Espérate Mañana Mañana Lo logramos 7000 Turnos Para esto Holy Chet Ok Ok Bueno A ver Vamos aquí Esta es por cantidad De esferas Entonces este Güey Y este No va a ser Super Ataque Pero podemos No No necesitamos Tanto Recuperarlo Ok Vamos ahí Vamos a ver Que tal Ok Este güey Siempre aguanta Porque es un Chingón Yanema Es un Chingón Ok Por ahí Un poco Viene Bu Y Ok Ya le quité Una primera Línea Nice No seas Así Güey Si le bajó Un chingo A ese güey No podemos Permitir Que le peguen A ese güey Bueno Este güey Se aguanta Necesitamos Curar un poco Estos güeyes No pegan Nada Estos güeyes No pegan Bien ahí Bien ahí Con el señor Samas Samas Aguantando Con los grandes Según yo También debe De aguantar El super Ataque Dime que sí Ok Mejor que los otros Esto no le va a hacer Mucho que digamos Si no mal Recuerdo De hecho Este güey Tenía Ay creo que sí Este güey Tiene como Me lo pueden dejar En los comentarios Seguramente Lo van a hacer Si no mal Recuerdo Ahora que lo pienso Este güey Tiene Ventajas Sobre los Sobre los Extreme Por eso me está Cuestando Trabajo Bajarle de vida Pero Pero Vale la pena Irle bajando Un poco más Para que ya Entre en los super Y entonces ya Sea más rápido Matarlo Es que Yanemba Es muy bueno Qué pedo Neta que Yanemba Es muy buena unidad Muy bien ese güey Que nunca hace nada Y luego estos dos Y luego que me bloquearon El super ataque Del señor Cell Ni siquiera puedo curar Nada Something something Este güey aguanta Chido Y quitamos Dos líneas Y creo que Estamos del otro lado Aunque nos mate Está bien Ahí está Ya dos líneas Menos Ahorita mata Este güey Ay Todavía aguantaron Todavía aguantaron Miren nada más Qué manera Dijo No Yo no me voy Uy Y aparte Empezamos con el señor Yanemba Vamos con Bu Sí, ahora que lo pienso Creo que sí tiene Ventajas sobre los Extreme Pero está bien Vamos a bajarle Lo más posible Creo que me voy a acabar Mis turnos De hecho Antes de que suceda Antes de que pueda hacer Algo Voy a quitarle Tres de vida Está bien Está cool eso Le quitamos Tres de vida Y aparte yo no me muerto Así que Se aguanto Olvídenlo Estoy de los ojos De morir Ay no estás Mamón Neta 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 Nada Vamos así Entonces Vamos a ponerlo En medio Tengo que haga Un pinche super ataque Ese güey El Kid Bu O sea Hace rato No veo Cómo Cómo pega Ese güey A ver Cómo está Ahora Ya que está Con Extreme Awakened Ok Digo Para tener Reducción De daño Para los Extremes Nada mal Ahora sí Buenas noches Ya nos vamos Regresamos Con lo super Ok Vamos con lo super A ver Mi líder Pau 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 ¿Este o Gohan? No creo que tengo Más No me basta Ahora sí Ahora sí se debe Poder Dios mío Este video está Larguísimo Que nadie le diga Que no es cierto Pero vean Nada más Ay güey Neta Neta Me vas a hacer eso Bueno Ah claro Tienen que empezar Con el super Ataque ¡Eso es todo! Che Goku Super Saiyan Dios Bien hecho Y este que ya También tiene Su extreme Si Awakened A huevo ¡Parájate! Las 4 millones Papá Esto se va a ir más rápido Después de haberme Después de habernos chingado Tanto tiempo Y Tres Tres líneas de vida Con Los malos Con los extreme Y Si preferimos esto Porque aparte Él también pega bien Mamalón Ahí está Super ataque Y curación tantito Él pega bastante bien También su extreme Sea Awakened Es una gran 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 Ventaja Para él Pero gran 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 Ventaja Listo Ok Pues eso fue muchachos Eso fue El Clash Si les gustó el video Denle en like Suscríbanse Compartan Comentenme Todo lo que les pregunté A lo largo del video Y Nos estamos viendo Próximamente En más videos Cuídense mucho Que estén muy bien Y nunca Nunca Dejen de levantar Sus manos Para darles Su energía A Goku Adiós A Su